Y es momento de conocer todos los detalles de la dinámica política con nuestro subdirector de noticias, Oscar Morales. Hola, ¿qué tal? La política es dinámica y en Noticias Telemedellín le estamos siguiendo el paso. Siguen los precandidatos presidenciales buscando cautivar a los antioqueños. Por eso, el teatro Pablo Tobón Uribe y el periódico Al Poniente convocaron a varios de ellos. Clara López, Gustavo Petro, Fran Perk y David Turbay fueron algunos de los rostros familiares. Sin embargo, quienes se robaron la atención fueron algunos de los que hasta ahora no eran tan conocidos. Que dentro de mí hay una sensibilidad que me mueve a esto. Esto no es mentira, esto no es paja. Yo no estoy aquí representando a nadie más que a los que no tienen voz. Esa es una nueva opción y lo tengo que hacer afuera de un partido. Las tres principales líneas de trabajo de la candidatura son incorporación del conocimiento científico-técnico desde la tempranada a nivel Colombia. La segunda tiene que ver con la eliminación al máximo del poder político asociado a las instituciones. Y eventualmente incorporar formatos de liberación civil directa a través del Internet. La comprensión de que el Estado es la base de los problemas. Nosotros como libertarios lo que queremos es reducir el poder del Estado, reducir el impacto sobre la vida de las personas. Queremos reducir o eliminar impuestos. Y aunque son 30 los nombres que suenan para aspirar a la presidencia de la República, solo 7 atendieron el llamado. Los organizadores aseguran que a todos los invitaron. Traemos candidatos de diferentes partidos, asistentes de diferentes corrientes ideológicas y de un debate en torno a las ideas. Y darle un marco que permita también que personas más invisibles, que no tienen los grandes medios siempre a su favor, que no son conocidos, pues también puedan venir a contarnos sus posturas, sus ideas a través del tiempo. Y aquí me despido, estén atentos porque en las emisiones nocturnas de sábados y domingos en Noticias Telemedellín, le estamos siguiendo el paso a la dinámica política.